Vale, si puedes empezar Vale, bueno, eh, mierda Vale Pues, muy buenas señoras y señores Hoy aquí tenemos nuestra segunda partida De cultos innombrables de las NETCON 2018 Y bueno, vamos a proceder a presentar A nuestros jugadores, como ya sabéis Yo soy Samu, el máster Y bien, ¿qué tenemos aquí? Empezando por Peter Chang Que está aquí debajo de mí Peter, hola, ¿quién eres? Hola, muy buenas Bueno, yo en el mundo real soy Mark Y aquí hoy seré Peter Chang Un hacker Autopasta Pero un genio He buscado en varios países, de hecho Por ciertos derechos electrónicos Y que oficialmente no existo Yo Tuve la Como para borrar Se me ha cortado, Mark Sí, se ha congelado Vale La ha explotado Mark No Estás congelado Se la ha congelado Ahora 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 Es un problema de Skype Que a veces me lo hacen No sé por qué Espero que hoy no me lo haga mucho Sí, a ver ¿Por dónde me he quedado? Por lo de que estabas en busca en varios países y que no existes Pues sí, básicamente eso Me borré de las redes Y bueno, de las redes y de todo Y oficialmente no existo De hecho me llamó la atención que el doctor fuera capaz de encontrarme Por eso estoy aquí Bueno, quizás a lo mejor tú te interesaste más por el doctor que el doctor por ti En un principio Pero eso ya lo veremos más adelante Francis Cuéntanos ¿Tú quién eres? Bueno, pues Me llamo Francis Seffard Y soy un superviviente Soy lo más puro del último superviviente que pueda haber He servido de guía a múltiples expediciones por todo el mundo He estado en Sahara, en el Amazonas Desde muy joven Me he dedicado a acompañar a quien me contrate A llevarles a donde sea Tengo una gran habilidad Con la supervivencia en general Y un gran entrenamiento del combate cuerpo a cuerpo Aunque tengo la mala costumbre de infravalorar a todo el mundo Vaya Y bueno Tenemos también A Peter Richman Cuéntanos, Peter Hola Hola, buenas Yo soy Peter Richman Y soy un cazamonstros Era un doctorado en zoología Estudiante de todos los animales Y un día en una excursión en Kenia Un bicho raro Bastante raro Se comió a mi perro Y eso me tocó Y empecé a investigar Y descubrí un mundo oculto de criaturas fantásticas Totalmente desconocidas Y me dediqué a cazarlas Y a estudiarlas Y a aprender de ellas Lo que me generó nuevos aliados Y múltiples enemigos Lo que Me metí donde no debía Secuestré animales Y terminé con un oculto en mi contra Que fingió un asesinato Y me echó la culpa Y tuve que cambiar mi identidad Y ahora estoy en las sombras Y ahora este señor Soy muy fan Soy muy fan del lore del perro Bueno, bueno Entonces Estabas en las sombras Pero ahora vas a participar En esta expedición Con el doctor Campbell, ¿no? Sí Bien, bien, bien Vale Solo eso, Francis Si puedes pasarme tu ficha En algún momento Vale No te lo he pasado Te escribí el correo, ¿verdad? Ah, vale Es que no abrí el GMI Pero ahora lo abro Te envío un correo Ostras, pues no me la Hombre, si no me la has verificado Quizá haya cosas mal Pero bueno No pasa nada Si hay algo que no mole Sí No pasa nada No pasa nada Ya veremos durante la partida Qué tal No sé si Si sea Vale Vale, bien Bueno, señores Pues Vamos a empezar ya por fin Venga Vosotros Habéis Como ya sabéis Habéis sido contratados Por el doctor Winston Campbell Para participar en una expedición Al Ártico Patrocinada por el gobierno ruso Por el Kremlin Y Y vuestra aventura Empieza Cualquier problema con el micro Me lo decís, ¿vale? Sí Se te oye bien Se te oye bien Vale Vuestra aventura Empieza en el aeropuerto internacional De Pablo Justo cuando vuestros vuelos De allá donde hayáis venido Llegan A su destino A este aeropuerto Y bueno Y bueno Llegando al aeropuerto Pablo Salís de la zona De desembarque Recogiendo vuestras maletas Y todas vuestras pertenencias Las que hayáis traído Y sois recibidos Con unos carteles Por una azafata Que bueno Se presenta ante vosotros Como Irina La secretaria personal Del doctor Campbell Os recoge uno a uno Y hasta que en cierto momento Estáis los tres allí Reunidos con ella Y bueno Ella os presenta Unos a otros Y bueno Estáis allí Hola Eh señores Si Perdón Nos presenta O sea Nos reúne a los tres Vale Si Eh señores Francis Sephard Peter Shank Peter Rismond Señala a cada uno Yo soy Irina La doctora La secretaria Del doctor Campbell Buenas Encantado de conocerles A todos caballeros Lo que usted Y señorita Bueno Encantada El placer es nuestro Completamente Estáis preparados Habéis recogido Todos vuestros equipajes Si Ha habido una cola tremenda Para coger las maletas Pero Yo ya he facturado Las armas Vaya señor Francis Bien Pues supongo Que ya estarán Esperándonos En Murmansk ¿No es así? Vamos pues Vale si Eh Me refiero a las armas Señor Francis Ah Si Allí están Bien Puedes acompañarme Por favor Y Y la La secretaria Os guía Hasta fuera del aeropuerto Donde Un coche Una Digamos Una furgoneta Bueno Casi más bien Más que furgoneta Es un todoterreno De estos negros Típicos De De los gobiernos Eh Donde un Un chofero Se espera Ella Ella os Hace entrar En el coche El chofer Os ayuda Con las maletas Y Y del coche Vais Pasando por toda La ciudad La bella San Petersburgo Eh Viendo sus monumentos Sus edificios De la arquitectura Típica Rusa Hasta que Llegáis a las afueras De la ciudad Ya tras un largo viaje No sé Que van Pensando Contadme un poco Perdón ¿Puedes repetir eso último? Perdón Se ha cortado un segundo Vale Eh Contadme un poco Que van pensando Vuestros personajes En este viaje A través de la ciudad De San Petersburgo Yo Yo estoy en el coche Mirando la Los monumentos Las calles Supongo que está todo Como lleno de nieve O hace mucho frío Y pensando Madre mía Esto Esto puede ser grande Y A ver donde me he metido Es Es finales de primavera Vale Pero si Hace frío igualmente Yo Me encuentro De brazos cruzados Con los ojos cerrados Echando una pequeña cabezada Y Pensando en En que En que mi compañero En que mi compañero Peter Sean Parece un poco Endeble Y Que El otro Peter Campbell Es Rizmond Que Peter Rizmond Es No sé Tiene pinta de Guay pero no En plan No En plan Pienso mal de los dos O sea En plan Que son débiles Vale Guay Y Richard Oye Peter Perdón Peter Chang Yo Puedes ver Que apenas He abierto El dinero Se dirigido a palabra Desde que hemos llegado A nadie Voy con unos auriculares Y Ojeando a mi teléfono A toda velocidad Vale Bien Antes de Seguir Comentadme un pequeño apunte Bueno Mejor Me lo mandáis por privado Vale Peter y Rizmond Ya hablé con él Pero Francis y Peter Vosotros dos Al final No me dio tiempo Me gustaría saber Que es exactamente Lo que el doctor Campbell Os prometió A cambio De Bueno Como pago Por participar En esta Expedición Puede ser Desde dinero Conocimiento Así algo Coherente Y Me lo comentáis Por Por discordo O por Bueno Probablemente claro No Por discordo Mejor Por privado No por el grupo Había Si Si Lo iba a hacer yo Si por privado Por discordo Vale Y bien Mientras vais Viajando por La bella San Petersburgo Tras Una hora De De coche Más o menos Las calles Están jetreadas Llegáis a las afueras De la ciudad Bastante Bastante a las afueras Hasta Un complejo Militar Digamos Hasta una base militar El coche Entra en esta base militar Y Simplemente veis eso Veis las instalaciones Veis varios vehículos Varios vehículos Camiones Algún tanque Varios soldados Preparándose Y Le pregunto Le pregunto Al Al chofer El doctor Campbell Nunca dijo nada De una base militar Sí El chofer Es Como que Ni se inmuta Ante tu pregunta Sigue Sigue conduciendo E Irina Te dirige la palabra Ah vale Estaba Irina Pero no Entonces le pregunto a Irina Bueno lo dejo caer En plan Pensaba que Irina no estaba Pero sí vale Lo digo en voz alta Irina te contesta Sí El ejército ruso Como patrocinador De la misión También hará de escolta Y Y seguridad A fin de cuentas El rompehielos Es de la De la marina rusa Nunca me ha gustado Trabajar con ningún gobierno Por lo menos tendremos Vuelvo a mirar por la ventana Y me quedo callado Cobertura militar No de teléfono Ajá Vale La Irina dice Bueno Pues Espero que No tenga Más inconvenientes Con esto Señor Francis Que no Que no No tenga ningún inconveniente Y Simplemente Llegáis a la base El coche se detiene Delante de De varios Bueno De una zona de barracones Insisto Veis varios soldados Pasando de aquí a allí Hay bastante actividad En la base Y Irina Es la primera En bajarse del coche Y El chofer Baja también Para sacar vuestras maletas Y supongo que Vosotros también bajáis Bajo Sí Le he quitado mis maletas Al chofer Solo yo las cojo Yo aprovecho Que las lleve El rato que pueda Vale Yo le dejo Le dejo que lleve Las maletas Lo que sí que cojo Es una pequeña jaula De animales Donde guardo mi gato Vale, vale Llevas un gato Sí Guau Eso me hue Eso me huele Me huele a una complicación De otro rol que tuve Pero En fin Todo guay Me acerco Miro el gato Y digo Así que un Festris Silvestrus Catus ¿Cuántos años tiene? Parece simpático ¿Lo has buscado de verdad? Sí Te miro un poco asqueado Tiene tres años Se llama Twinkies ¿Twinkies? Sí Yo tenía un perro Ya no está Ten cuidado con tu gato Estoy bastante por delante de ellos No me interesa lo que dicen Irina Entre lo que estáis bajando Os mira así Mira un poco vuestra conversación Te mira Francis Y dice Bien señores Podéis Podéis seguidme Y va caminando Entre Entre estas barracas Entre estos barracones Y a medida que ella pasa Los soldados Pues bueno Le van echando un vistazo Y tal De hecho Irina es una Digamos Una chica bastante atractiva Me gustaría Compartiros una foto Bueno Estoy compartiendo mi pantalla ¿Verdad? Así que Sí Voy 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 La veo Si lo pongo aquí Vaya Se ha echado un poco Sí Ahora Ahí Vale Este es Irina Vale Está de buen ver Sí Desde luego Y Lástima que se hace Fílico Y Y bien Irina va caminando Sin hacerle más caso A los soldados Y os va guiando Hasta Lo que parece ser La zona central De la base militar Donde hay unos edificios Más Bueno Más grandes Y Y entrando en estos edificios Ellos va guiando siempre ¿De acuerdo? Entrando en estos edificios Os lleva hasta Una zona de Una especie de sala De reuniones Y Y allí Dice Espera de aquí señor Un momento Mientras entrábamos En los edificios O algo Nada Fuera de lo común Un edificio normal Americano O americano O sea Un barracón Militar Sí Este ya es un edificio Es una base grande Vale No Es una base grande Y preparada Yo no sé ruso O sea No he entendido nada No sé los demás Yo no sé ruso Supongo que nadie sabe ruso ¿No? No supongo que no se está hablando En inglés Porque Irina sí Irina sí El hándicap De que no sabemos ruso A ver El doctor Campbell Y creí Intuís que todo su equipo Pues Serán estadounidenses O hablarán inglés Como mínimo Así que El idioma No debería ser un problema Para la comunicación Al menos Desde vuestro punto de vista Con lo que iba Entrando en este edificio En este edificio De hecho Irina os dice Esperad aquí Y estáis en una sala de conferencias Ella se va un momento Vosotros ya No 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 sabéis Dónde ha ido el chofer Con vuestras maletas Bueno Francis Tú llevas Las tuyas Supongo ¿No? Sí No la he soltado Y Y Y Peter lleva Tiene ahí su gatito En la jaula Bueno Pasan unos minutos No sé si hacéis En algo En especial Estáis en una sala Digamos Es una sala Bastante Lujosa Es este tipo De lujo Que no es moderno Es más bien Antiguo Algo así Que podríais imaginar De una ciudad De una ciudad Que fue rica En el pasado Y que hoy en día Ya no es tan rica ¿Sí? Pues yo Miro la sala así Un poco Con curiosidad Voy dando vueltas Y mirando los muebles Que haya Las estanterías Yo es una sala así Alargada Con una gran mesa Central También larga Como si fuese Una sala Una sala de De reuniones Sí Sí Pero En ese En ese En ese tipo De decoración Sí hay varias Sillas y demás Y Pero por lo general No hay nada Especial Yo estoy Yo estoy Vapeando Sí He sacado Un Un kit De estos De vapeo Y estoy vapeando Mientras nadie Me diga nada Sí va lo mío Vale Vale Pues estáis allí Un poco en este momento Incómodo Entre vosotros Incómodo Me da Me da Completamente igual He trabajado Con desconocidos Antes Vale Y tras unos minutos Irina Bueno Las puertas Las puertas Se vuelven a abrir Y aparece Irina Y detrás de ella Aparece Bueno Un hombre Uniformado Y parece Bueno De un cierto rango Irina entra A la habitación Dice Señores Segundo Que he hecho Un vistazo Al nombre ¿Qué edad Tiene Más o menos Anciano Joven El teniente Dimitri Semyonov Y veis a un hombre Un hombre Bastante O sea El aspecto De este hombre Es muy joven A vuestros ojos Tiene como 20 O así Pero bueno Ya sabéis un poco Cómo es la apariencia De los rusos Siempre aparecen Aparentan ser Más jóvenes Sin Sin ningún Prejuicio Y eso Eso sí Es un hombre Bastante grande Midera como 1,90 O así Y bastante fuerte El teniente Está así Detrás de Irina Después de que Lo presente Y da un paso Adelante Se pone delante Vuestra Y dice Saludaciones Caballeros Buenas Hablando Inglés Le saludo Le vuelvo el saludo Buenas Y me presento Soy Peter Ritzman Él hace así Un saludo militar Pues Y mira a los demás Guardó Guardó la mano Que le iba a dar Un gesto Un gesto vago Con la mano Yo le hago un gesto Increíble en la cabeza Un plan de saludo Bien Él los mira así Un poco De forma suficaz Y le comenta Unas palabras En ruso A Irina Con un tono Bastante Digamos que Cortante Irina Le contesta No sabéis Muy bien Bueno No sabéis Básicamente Muy bien No No tenemos Ni idea De lo que Están diciendo No tenéis Ni idea Les habrá dicho Estos dos secos ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que le habrá dicho El teniente Irina Estos dos Son muy secos Y El Ah sí El teniente Se vuelve a girar Hacia vosotros Y os dice Bien Acompañadme Señores Les sigo Qué ganas De movernos De un lado Para otro Lo seguís Justo Cuando estáis Justo en este momento Que vais a empezar A caminar Bueno Francis Irina Te detiene un momento Y te dice Señor ¿Le importa que Lleve Que llame al Al chofer Para que lleve Sus maletas A su barracón? Que no las raye No Tranquilo señor Las cuidaremos Como si fuese Nuestras Lo que usted Diga Y va Y ella Te las coge De las manos Como delicadamente Y espera Allí En la sala Se queda atrás Con tus maletas Y Peter Cuando ¿Cuál? ¿Cuál? Chang Peter Chang Cuando pasas Delante de ella Así con la jaula De tu gatito Ella te pone Así una mano En el hombro Delicadamente Un momento Y te dice Ah señor Y si a usted Tampoco le importa Dejar aquí Su animal Lo dejaremos En el barracón Tranquilo Yo lo vigilaré Me lo pienso Un poco No me gusta No quiere que tengamos cosas Va Se lo cedo Dejaré que se lo lleve Ella lo coge así Con la jaula Con delicadeza Y también La apoya Bueno La sostiene así En la mano Apoyándola Encima de la mesa Os vais ¿No? Si ¿Verdad? ¿Cómo traes Un gato A una expedición Antártica? Se ha congelado Se ha congelado No puedes responder Saber Ha sido demasiado Flash Ya 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 está Que digo que ¿Cuál es el problema? Si yo voy a resistir Mi gato también puede resistir Conmigo Estará en mi camarote Podría Podría perjudicarnos Y ralentizarnos Podría haber traído Una anaconda Pero no lo hice Mientras no Pero Yo no veo ningún problema Mientras no lo lleve Al campo Me da completamente Igual lo que hago usted No me preocuparé De mi gato Lo he puesto Muy bien Vamos Bien Vais caminando Detrás del teniente Dimitri Y bueno Vais paseando Básicamente Por toda la instalación Las instalaciones Perdón Y el teniente Va mirándoos De reojo Y va mirando A sus soldados Los soldados Se presentan Delante de él A medida que Él va pasando Hasta que Llegáis a Lo que sería Así como La zona de entrenamiento Del campamento ¿Sí? Y veis Allí a varios soldados Entrenando Duramente Y el teniente Se pone Ya deja de estar Delante de vuestra Se pone a vuestro lado Por decirlo así Sin dejar de caminar Y os va diciendo Piensen ¿Cuál es vuestra Preparación Técnica Para el combate? Digamos que He tenido que enfrentarme Contra Muchas fieras Sin contar con Muchas armas a mano Y aquí sigo Bueno Supongo que Lo de no lidiar Con armas Será un problema Pero Ya veremos Cómo se desarrollan Los hechos Y ustedes Señores Os mire a vosotros A Peter Chang Y a Francis Si quiere una Demostración Dígalo El hombre Tú eres bastante Grande Y esto No De hecho No Precisamente Soy Contundente Es decir No soy muy Alto No llego a 1,70 1,75 Vale Es más Es más Es musculoso Pero no es muy Grande Vale Entonces En este caso El teniente Se pone así Como delante tuya Y te mira así Mira hacia abajo Te mira Y dice ¿En qué clase de combate Estás entrenado Señor Francis? Ninguna 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 modalidad En especial Sé pegar Sí señor Sé Ah Dije ese Sé pelear Pegar No he dicho pegar O sea Sé pegar O sea Si me tengo que pegar Me pego Y ya está Y destrozo Vale O sea Que no tengo Ningún entrenamiento En ningún arte marcial Ni nada de eso Es un tío muy duro El teniente Te mira así Y de repente Le sostengo la mirada Muy Muy intensamente Venga Vamos a hacerlo Tira ahí Tira voluntad Venga Voluntad Voluntad con Digamos No sé Realmente ¿Qué quieres transmitirle? Pues Ferocidad En plan Imponerme Típico Típica pelea de machos De soy más tocho que tú Voluntad más Es que no sé Lo que me digas tú Ahí va Pusiste Peter Chang Puso aquí por el chat Lo que tal Ah No lo voy a leer Tranquilo Sí No lo leáis No lo voy a leer No lo voy a leer Que lo que teníamos que decirle a él en privado Lo ha escrito por aquí Pero da igual Yo no lo voy a leer Nada No sé Qué tirada Qué tirada Voluntad más que Bueno Como quieres imponerte y tal Vamos a decir Que interacción Como que interacción Si quiero imponer Estás ahí Hablando con Si quieres Me da igual Da igual Interacción Me parece bien Es que de voluntad y de interacción Tengo muy poco A ver como es imponer Yo diría voluntad más Forma física En plan Oye No pero sí Si quieres interacción Lo que tú digas Lo que tú digas Eres el máster Sí sí Forma física No te puedo cuestionar Lo que tú digas ¿Vale? Vale Bueno a ver ¿Puedes sugerirme cosas? Sí sí Yo sugiero O sea es decir Porque interacción Lo único que he dicho Es decir eso Es decir Si se supone que lo que quiero es Darme como macho cabrillo Lo que quiero es Forma física En plan Si tengo que hacer así O lo que haga falta Lo hago pero Es que A ver Los dos Los dos estáis en esa posición Pero No estáis Como tal Combatiendo Ni hay ninguna interacción No 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 Pues vale no Entonces interacción Voluntad más interacción Sí Vale Me vas a ir pequeñita Porque Ah vale ¿Qué ha salido? Más tira Un 13 Uy me gana No me sale Se me habrá rellado el chat No lo sé En el chat A mí sí que me ha salido Ahora Me he ganado por dos Que me haga suerte No voy a gastar drama Ni nada Vale 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 Ahora lo veo El teniente Se pone así Delante tuya Te mira Agacha Agacha un poco la cabeza Y hace Y luego Como que Como que te deja Hacia atrás Digamos Y Mira a Peter Chang Mira a ese hombre Así Más bien Flacucho ¿No? Delgado Y Cogiéndolo del hombro Ante sus Furtivas miradas Me imagino Y le dice Tú no tienes mucha pinta De estar preparado ¿Preparado para qué? Preparado para cualquier peligro Que pueda haber en esta misión Y Justo en ese momento Se gira Señala Al campo de entrenamiento Y dice Si grito mucho Avísadme Mira si te oye bien Mira a esos soldados Ellos están preparados Y han sido entrenados Especialmente Para esta misión Le interrumpo Y le digo Por eso mismo No hace falta Que estemos tan preparados Tenemos Tenemos guardias Hemos venido Nos han contratado Por nuestras habilidades No No podemos ser todo Intentando Ayudarle un poco He fallado la tirada Así que no voy a decir nada No me va a poner más gallito Él se gira Hacia ti Richbone Con una cara muy Muy severa Digamos Y Y mirándote A este hombre le voy a pegar Vaya que no Mi propósito Sigue, sigue, sigue Mi propósito Es garantizar Vuestra seguridad Y que regreséis Con vida Mis hombres Podrán sacrificarse Por vosotros Pero vuestras vidas No puedo Dejar que las perdáis Y para eso No es mi intención Perderla Y para eso Necesitaré Que colaboréis En todos los sentidos Incluido En el de Defenderos Si llega el momento Yo me encargaré De ayudar A defender A nuestro compañero Chang Si se necesita No se preocupe Usted Mientras estén Sus soldados Nosotros tres Cuidaremos De nosotros mismos En más de 20 expediciones Nunca he perdido Un solo hombre No es un problema Él Se gira Hacia ti Francis ¿Crees que esto Acaso es una expedición? Esto será Una batalla Señores La batalla Más dura De vuestras vidas La batalla Que ni siquiera Los más Poderosos ejércitos Del mundo Han ganado La batalla Contra el frío Y se gira Se gira Tendrías que terminar Tendrías que terminar Con un Heilhilder Y esto ya quedaba Se gira Hacia Hacia atrás Y Vuelve a Mirar a su Al campo de entrenamiento Y da un grito Pelotón 59 Y Todos los hombres Que estaban entrenando Allí Corriendo Subiéndose a Los ejercicios De repente Vienen todos corriendo Se ponen delante Y en fila Perfectamente alineados Se presentan Ante Ante El teniente Están Todos allí Perfectamente El teniente Os vuelve a mirar Y dice Bueno Supongo que Mi pelotón Podrá garantizar Vuestra Seguridad Al menos Mientras Os mantengáis Cerca De él No pienso Alejarme mucho De ellos Que su pelotón No olvide ponerse Chaquetas Para combatir Ese frío El El teniente Te mira así No estamos Para bromas Peter Chang Y te Como Te he hecho Una mirada Así de Y Y nada Una mirada ¿De qué? Me he perdido De Me cago en Supongo Así como Qué pesado Este señor No, no, no Como de Exasperación Como de Te voy a Te estoy fichando O sea Nos está fichando A todos O sea Tú haces el graciosillo Como así Sí, sí Tú ríete ahora Y Se vuelve Se vuelve Hacia su pelotón Y va A revisar listas Y les empieza A ver y tal En ese tiempo Pasan varios minutos En ese tiempo Hacéis algún especial Permanecéis aquí Yo miro Miro los hombres Del pelotón Cuántos son Y Qué pintas Tiene Son 50 hombres Y tienen esta pinta Ahora es la Os las paso Me voy a rol 20 Sí Los miro con Lo que he dicho antes Infravalorándolos Eso siempre Ya pueden ser Tíos de 2 metros Que tengan pinta Haber luchado En este pasillo Ver en las que Los vas a infravalorar Que salga Que salga Cazulu Que lo voy a infravalorar Pues es un pulpito De mierda Lo infravaloro Todo A ver un segundo Y no es mi complicación No me acuerdo Mi complicación Ah vale Vale Ahora Debería aparecer Ha desaparecido Una Una irina Sí Corei Corei Cómo lo hacía Para que cuando tiraba dados Se viera en 3D Eso es muy resultón ¿Quieres quitarlo? No quiero ponerlo En la rueda Por bajo Más o menos No por arriba En my settings Ah vale Enable 3D Si si Gracias De nada Y dale automatic Automatically roll También para no tener que lanzar Ah vale Guay Vale si Me los Me inspiran seguridad Ese de ahí Ese de ahí Está gordo Es el meme de Twitter No están del todo O sea no llevan todo ese equipamiento Que hay en la foto Vale Pero Porque estaban entrenando Y tal Sí Llevan Esa ropa es casi prácticamente la misma Con el uniforme y demás Y después de pasar la lista Y demás Irina está con nosotros En ese tiempo no Pero justo cuando acaba El teniente Os dais cuenta de que Irina se De repente aparece a vuestro lado Yo me acerco Y Y le pregunto Disculpe señorita ¿Usted va a acompañarnos en este viaje? La Irina Te mira así Y dice Por supuesto Soy la secretaria personal Del doctor Campbell Allá donde vaya él Iré yo ¿Y dónde está Y dónde está ese doctor Campbell Y por qué usted no está con él? Vaya Allí me ha pillado Señor Francis El doctor Campbell Nos espera en Murmansk Y Nos dirigiremos allí Esta misma tarde No se preocupe Y Te ha hecho como una sonrisa así de Playa Pasa por detrás de vosotros Se pone al otro lado Al lado de Peter Y Y Espera allí con vosotros El teniente regresa Después de pasar lista Sus tropas Sus tropas se van Detrás de él Y Le comenta a Irina Bien Estamos preparados Mis hombres han empezado A recorrer Sus Sus pertenencias Irina le contesta En ruso Ambos conversan En ruso Y Finalmente El teniente se va Irina se Se gira Hacia vosotros Y os dice Bueno señores Tendremos un par de horas Para descansar Antes de partir Os llevaré A vuestros A vuestros Barracones Para que podáis esperar allí Si queréis descansar Del duro viaje Podría alguien Traerme una botella De ese vodka tan famoso Si señor Lo secundo Muy bien Mi gato estará En el barracón ya Si Su gato ya está allí Señor Peter Y mis armas También señor Francis Todos vuestros equipajes Cojonudo Vamos allá Bueno ella os He hecho andar He hecho andar Adelantando a Irina Adelantando a todos Sin saber donde voy Pero he hecho andar En plan Cuando coges una dirección Al azar En plan Te pasas un poco Y cuando te alejas Un poco de los demás Irina dice Señor Francis Por aquí Y te va Os va guiando Más o menos Yo la sigo Hasta que Os lleva Os lleva Vuestros barracones Vale Os da cada Cada uno Uno Es un pequeño barracón Así Y Y bueno Supongo que entráis Y en el barracón Hay una Una litera Y nada Están allí vuestros equipajes Cada uno en uno Si Si Están vacíos O sea Lo único que hay en el barracón Es una litera Una mesa Y Y básicamente Un baño Ok Ok Me pongo a comprobar El equipo Si Están todas sus cosas En principio Ni siquiera Parece que Las hayan movido Lo compruebo Lo voy poniendo a punto Lo que sea Si Vale Si Si Vale Pues eso En este tiempo Allí hacéis algo en especial Descansar Quiero Pribar ese vodka Quiero mi vodka Hay vodka Después de unos 20 minutos Así Irina Llama A vuestros barracones Y os dice Bueno he encontrado esta botella Señores Y Y os la entrega Si Solo una Si Solo tiene una La compartimos Es Rusia El de Todo el vodka Se lo han bebido Todo lo que quedaba Y antes de que se vaya Irina Le digo No No me malinterprete Con la pregunta De antes Es que sentía curiosidad Ya que Si Si está usted Participando En esta misión Tendrá unas características Formidables Es un lugar duro Eso Lo pregunto Salvas Es la Es la viuda negra Eh Hombre Aparece en buen estado físico La verdad Pues eso Se lo digo a Irina Pero o sea Vale vale Es la viuda negra Pero rubia Es la viuda negra En la última película Me estoy yendo Continuando Bueno En este tiempo de descanso En este par de horas Veis como En la zona esta Donde estáis De los barracones Y tal Los vehículos Que habían antes Se Forman una fila En la larga Digamos Calle Que está Entre los barracones Vale Eh Y forman una fila Hay varios camiones Veis como la actividad Es bastante intensa Los soldados Empiezan a preparar todo Y llega un momento Pocos minutos antes De que se cumplan Estas dos horas Que un par de soldados Llaman a vuestros barracones Y dicen Señores Eh Tenemos que cargar Vuestros equipajes Esto En un inglés Muy mal Muy malo Nos hemos tragado La botella ¿No? Mientras hablábamos De nada ¿Entera? Vale ¿Cómo que no? Enterita Pues le digo Venga Vamos allá Ya Ya estamos en el barco El suelo tiembla mucho A ver A ver Tan mamado No vamos Una botella de vodka Entre dos compañeros Yo creo que aguanto Aguanta sí Pero Ahora mismo Alguien te mira mal Y lo tumbas Quieres hacer una tirada Para verlo No hombre Sí Deberíamos tirar Yo he bebido He bebido Hasta que se acabe Cuanto menos He bebido Yo me animado No sé si Peter Chang Ha bebido también Si ha estado En esta pequeña fiesta No He bebido Un vaso solamente No No quiero que Mis capacidades Se mueblen Yo Le he metido ¿Qué tengo que tirar? Vale Tirar ahí Fortaleza O sea Perdón Voluntad Y Forma física Vale Ahí Ahí Yo 19 ¿Cómo lo has hecho mejor que yo? ¡Qué chorra! Se nota que Que has bebido Más que él Francis En fin Bueno Pues Vais en ese estado Señores Cada uno ya se encarga ¿Qué estado? Descríbelo En plan En plan Achispado Pero bien Sí Sí Digamos que achispado Pero bien Pero también Digamos que Con la El frío Y la sensación térmica Pues El calorcillo Se agradece Y Y bueno Después de que los soldados Carguen vuestras maletas En uno de los camiones Aparece Irina Y otra vez Ya La actividad Ha cesado bastante Todos los soldados Están subidos A A sus respectivos camiones Hay como Unos 12 camiones Así ¿Vale? Imaginaros camiones Del ejército No son de estos En plan ¿Entendéis? Y delante De estos 12 camiones Perdón Solo un inciso Mientras bebíamos Y tal Cuando estábamos los tres He preguntado En plan Si nos parece raro Que no nos hayan dicho nada Y además He preguntado Que os ha Que os ha dicho El El doctor Campbell Que os dará A vosotros dos Yendo atrás Hacemos un flashback Sí Estamos ahí Sentados en el barranco Con la botella Y yo he dicho eso Que si nos parece raro Que no nos hayan dicho nada Y Que si Que 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 os ha dicho Campbell Que os dará Un momento Yo le cuento que He venido aquí motivado Vale Según voy a dejar de compartir pantalla Para leer un momento Lo que habéis escrito ¿Vale? Vale Pues eso Yo le digo que Me ha convencido Mi beneficio en esta misión Es que podré Poder estudiar cualquier criatura Especialmente encontremos Investigarlos Que los soldados Me ayudarán A capturar espécimes Y tendremos sitio En el barco Para dejarlos Y estudiarlos Yo En ese momento Que has preguntado Eso ha sido Cuando he acabado mi copa Me he levantado Y me he ido a mi barracón No me gusta Que me hagan preguntas personales Como quieras ¿Y tú? Dinero ¿Antis? ¿Qué más? Hace falta Y ya está El resto de la conversación No ha sido nada Ya está Ya está Vale Vale Ahora ya está Ya lo leí Comparto pantalla Iniciar Ahí va ¡No! ¡No! No le he ido a nada No le he ido a nada Me ha dado tiempo a leerlo a mí No, no pasa nada De hecho es que había cerrado el Discord No le había leído la respuesta Pero No, lo acabo de responder ahora Es una pregunta Puedes contestar Sí, sí, sí Sí, no Lo he leído y vale, bien ¿Correcto? Sí Sí Vale Yo no lo he leído ¿Debo no leerlo? No, no, no No, pero que ya está Que lo ha Que lo ha puesto en su este Y ya está Pero que Era en privado, eh Era en privado Sí, sí Eh Ah, bueno Pues eso, señores Delante de los camiones Hay un par de vehículos De estos En plan Estilo Jeep Y Irina Os guía hasta Os conduce hasta ellos Os montáis Y en principio Vais a Eh Paro a Irina Y le pregunto Oiga Deja de movernos De un lado para otro ¿Dónde está Campbell? Y que nos digan De una maldita vez ¿Qué es lo que Venimos a hacer? Irina Mira así su reloj Dice Sí, señor En 18 horas Lo veremos ¿En 18 horas? Sí Pensaba 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 que el ejército Las cosas iban rápido Estoy Se me ve mosqueado Supongo que el alcohol También habrá Actuado Señor Murmansk Está a más de Ahí me la estoy jugando No me recuerdo bien Mil kilómetros De distancia Y Viajaremos En compañía De los soldados Por nuestro bien No sé Si tiene algún inconveniente Con ello Repito Siempre puede Dejar la expedición Hago un pequeño gruñido Y sigo Nos subimos al camión Os subís Os subís Al jeep este Y partís Parte todo Todo el convoy Militar ¿Vale? Salís del Complejo De la base Militar Y Contadme ¿Cómo lleváis Estas 18 horas De viaje Por carretera? Y Prácticamente La mayor parte De noche Y Y Unas condiciones Bueno Bastante apretadas Digamos He dormido muy fuerte ¿Hay cobertura? Sí Sí En principio O sea Es Rusia y tal Pero sí hay cobertura Pues yo Me las pasaré Con unos fornites Habré sacado A mi gato De la jaula Lo tendré En mi regazo Y estaré Con el móvil O la tablet Iré Trondándome Entre una y otra Jugando Algo en un juego Haciendo Búsquedas Por internet Buscando En google A Francis Shepard Y Peter Richmond A ver que aparece Vale Haz una tirada Ahí ¡Qué cabrito! Yo tengo página web Por mí no tiene que haber tirada Ah bueno A ver No sé Estoy Yo te lo puedo decir Y yo Estoy Estoy No sé cómo funcionan Los guías y tal A mí me contratan Estoy en diferentes Webs Y en diferentes Tal Para que me contratan Me hablan Me hablan Y yo digo Si sí o si no Para la expedición No estoy afiliado A ningún gobierno Soy un tío Completamente independiente Con un buen historial Aquí está la... Aunque aún así Sí que le deberías hacer tirada Por si lee Algunos de mis hitos Vale Pues Ahí está Peter Chang Haznos ahí Una tirada Para los dos A ver que descubres En general ¿De qué hago la tirada? Sea trabajo Inteligencia ¿No? Si es hacker Si es hacker Trabajo De más inteligencia Supongo Si Si a ver Su ficha Bueno es que está claro Eh Ah no La tiene aquí Sí Profesión Sí Profesión e intelecto Sí Es un decimala Vale Eh Pues eso Eh De Francis No sé si Bueno Sí un 19 Yo creo que sí ¿No Francis? ¿Me lo preguntas a mí? Sí Sí No es un Nada Nada es un secreto A ver A ver Un momento Te leo mis hitos O sea No te los leo Eh El cuarto El cuarto hito Todavía se lo puedes decir El El tercero Yo diría que no El cuarto hito El cuarto hito Puede ser una noticia Que lo diga Y ya está El tercero El tercero no Porque no es algo Que esté en la red Vale Vale Y Mientras Voy a mirar aquí La ficha De Francis Peter ¿Qué es lo que descubre En general? ¿Qué información Hay de ti en internet? Eh Desde Distintas Tesis Trabajos Sobre anatomías Y comportamientos De animales Hasta Ciertos datos turbios Sobre Acusos de asesinato A un tal Peter Richmond Acusaciones de asesinato Estado actual Desaparecido Voy a dejar de compartir pantalla Vale Encuentra que Unas alumnas De mi clase De la universidad Desaparecieron Y encontraron Pruebas De que habían estado En mi casa Huellas ADN Y nunca se encontraron Los cadáveres O sea Yo O sea Yo le he dado por hecho Yo no lo iba a decir Yo quería que se lo enviara Por privado A A A A A Para que no lo supieras tú Pero bueno No sé Vale Sé que eres un maldito Psicopata Chachi Piruli No No es un psicopata No es mi culpa Solo es lo que está ahí Vale Vale No tengo tu ficha En gmail No puede ser Te habrás dejado una S Ahora escogí el correo Sin una S A mi me pasó Puede ser No puede ser Yo se lo he enviado A ver Enviado a Sí Al mismo correo Que siempre SC Martins Oficial Es que O sea A ver Recargo A ver Te la puedo enviar Por Discord Y ya está Sí Va a ser que sí O sea que Básicamente he descubierto Que eres un potencial asesino Pero seguro que es el típico crimen Que tú no cometiste ¿Verdad? Sí Claro Muy bien Bueno ¿Por qué vas a sospechar De alguien que acabo de conocer En Rusia? ¿Por qué? ¿Qué motivo habría? Solo pone que soy un asesino Y Se me busca Bueno Pues En ese caso Ya la tienes Ya la tienes Vale 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 Pues eso Peter Chang Tú descubres eso Y Peter Richman ¿Cómo pasas el viaje? Yo Lo paso Mirando por la ventana Durmiendo Sobre todo Las horas oscuras Las aprovecho Y en el rato de luz Estoy muy incómodo De estar tan apretado Me muevo mucho inquieto Molestando al que esté al lado Porque me pongo en una posición Me cambio enseguida a otra No paro de suspirar ¿Qué coñazo? ¿Cuándo llegamos? Y tengo que parar mucho a mear Al principio Por ¿Para? ¿Vas a parar el convoy? Te comento No amigo Solo hay una parada No amigo No esto no funciona así En el viaje de 18 horas Solo hay una parada Amigo mío Me hago la ventana Justo Después De nueve horas Las primeras nueve horas Las paso muy mal entonces ¿Pero podemos mear Desde fuera? Es que acabamos de mamarnos Una botella de vodka Es que nos hemos comido Una botella de vodka Es que nos puede Os dan una Botella o así Vale Pues yo Estoy acostumbrado Varias veces Sin portarme Está con nosotros Irina En la misma zona Irina va en el asiento Del copiloto Digamos No nos ve No nos ve Un poco disimuladamente Gasta un punto de drama Para que Kolei tenga Una tía delante No, no, no No, no Varias veces disimuladamente Me vacío en la botella Pero Termino y digo ¿Qué hago con esto? Te enseño la gente Afuera Bueno Pues pasada estas 18 horas De arduo viaje Para nuestros aventureros Empezáis ya Bueno, habéis pasado Por varios pueblos Eso sí Pero nada en especial Hasta que ahora Empezáis ya a ver Una ciudad Por las ventanas Y demás Una ciudad bastante lejana Y sentís el olor de mar Como empieza a notarse En el ambiente Otra vez más Desde San Petersburgo Lagún no, por favor Otra vez no No, no Tranquilo, tranquilo Bueno, a ver Veremos Y llegando a esta ciudad A la ciudad de Murmansk En el extremo Casi más norte De toda Rusia País directos Hacia el puerto El convoy no hace Ninguna parada Ni demás Pero eso sí A la zona del puerto Digamos a la base naval Del puerto Y entrepasáis por las Las rejas De la que cubren La base naval Veis ahí las torretas De vigilancia Y veis otra vez más Actividad militar Hasta que el convoy Entra completamente Separan todos los vehículos Y justo en el momento En el que se detienen Todos los soldados Empiezan a bajar ahí Como si esto fuese Una operación De incursión En la batalla Digamos Y empiezan Sí Empiezan ahí A descargar Todos los camiones Y a Y a llevar el material Todo Al barco Que Ahora sí Cuando os bajáis Del vehículo Veis El barco 50 años De victoria Para los que no lo sepáis Como se llama Que es el barco Este Ese es el nombre Vale 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 Sí 50 led 50 led Por Betty Justo es el barco Este que tenemos En el fondo El rompehielos Nuclear Y bueno Aunque no lo parezca Es un barco Bastante grande Vale Si lo parece En la foto Bueno pues Pues si lo parece Mejor Porque lo es Y veis También en el barco Hay Actividad igualmente Intensa Y en la zona Esta del puerto Donde estáis También Pues contadme Os bajáis del coche Irina está allí Irina empieza A hablar Con varias personas Y demás Contadme ¿Cómo es Vuestra reacción? Yo me quedo Así mirando A toda esa gente Y me acerco a Irina Cuando no estoy hablando Con nadie Y le digo Menuda y montada aquí Esto Esto es bastante serio Yo me desentumezco Pues eso Pues eso Y espero A ver que me dice Yo bajaré Y primero que preguntaré Es Espero que haya buen café Allí a bordo Irina Irina mira A los dos pitchers A los dos pitchers Perdón Primero Primero a un lado Después al otro Mira El piterismo Y te dice Bueno Señores El La El No ¿Cómo se dice? La partida ¿No? Sí La partida Del barco Sí Vale La partida Está prevista Para dentro de 3 horas Y Debemos cargar Todo este material Rápidamente El barco No se puede retrasar ¿Por qué tanta prisa? Porque llevamos 18 horas De retraso Porque si no Porque si no Hay prisa Me voy a acabar cabreando yo Para que no nos pide la noche Peter Seguramente Irina te mire así Este viaje está programado Al milímetro Señor Peter Cualquier imprevisto Podría acabar En un desastre Y ahora mira Peter Chang Y no esperéis Que este sea un viaje De precisamente A preciso agrado Para vosotros Señores Pero Tendremos por lo menos Camarotes Con unas mínimas Comodidades ¿No? Un colchón Sí Desde luego En el suelo Yo pensaba Que este era El crucero Disney Eso es lo que reservé Por internet Irina Yo también Yo también sonrío Irina Irina te mira así Sonrío un momento Pone una cara seria Vaya señor Peter Espero que su humor Dure tanto Como el viaje Y Os dice Bueno Procedamos al embarque Señores Ya se encargarán Los soldados De vuestras pertenencias Y Y os lidera Hasta la pasarela Por la cual Accedéis A la A la cubierta Del Del 50 años De victoria Pues subimos Yo la sigo Justo entrando Entrando en la cubierta Del barco Del imponente barco Vale Digamos Bueno Sí que Fijaros en el fondo Miro al barco Y lo infravaloro Fijaros en el fondo Que tenemos Del OBS En la imagen del barco ¿Veis allí La zona Del helipuerto? Sí Pues más o menos Embarcáis por allí Vale Entrando Pero en el nivel De abajo ¿Sí? Entrando En esa zona Veis El helicóptero Hay un helicóptero allí Mil mi Naranja Más naranja Que el barco Aunque Bueno Eso es un rojo Vale Sí es naranja En plan fósforis De tal Y es un helicóptero Bastante grande Vale Es un tipo Estilo Como autobús Digamos Sí Y veis El helicóptero ahí Bastante grande Eso es lo primero Que os llama la atención Hasta que Justo miráis A uno de De los lados Del fin De la pasarela Y está allí Un hombre mayor Pero con un aspecto Severo Una mirada severa Y Y os está mirando Y os analiza Vale Pues Lo infravaloro Le miro Y Me acerco a él Le digo Bueno Supongo Se llamaba El que nos había contratado Era Campbell Como la sopa Digo Por su aspecto Y como nos está dirigiendo La mirada Sospecho que usted Es el doctor Campbell Me calle Bueno Un comentario Antes De Bueno Vuestra comunicación Con el señor Campbell Anteriormente Habrá sido O telefónicamente ¿No? O Mediante alguna Vía telemática Vosotros decidís Vale Pero es verdad Nunca lo habéis visto Antes personalmente Peter En que dices esto El hombre Da un paso Hacia atrás Te mira así Con curiosidad Digamos Y dice Vaya Es usted El zoologo ¿No es así? Señor El mismo Encantado Vuelve Se acerca a ti Y te tiende la mano Tiende la mano Te la aprieta Ahí con fuerza Y pone sus dos manos Con bastante énfasis Y dice Bien Me alegra de tenerlo En la expedición Me alegra que haya aceptado Será una pieza fundamental De eso estoy seguro Y me acerco Y le digo La que hay montaña aquí Es muy grande ¿Puede decirnos ya De una vez A qué hemos venido exactamente? Sin prisas Señor Richmond Sin prisas ¿Cómo que sin prisas? Todavía tardaremos en Todavía tardaremos en llegar A nuestro destino Así que Límítese a disfrutar Del viaje Y cuando lleguemos allí Ahorre sus fuerzas Para el trabajo duro Lo habrá De eso estoy seguro Me quedo callado Pasa así Entre Un poco Por tu lado Mira hacia Detrás de ti Y usted Será el señor Francis Shepard Y el señor Shang ¿No es así? Así es Y De momento Esta es la persona Que más Me ha llamado la atención De todo el viaje Y le voy a decir Espero que Sea capaz de cumplir Lo que me prometió El señor Campbell Te tiene la mano De igual forma A los dos Os la aprieta así También con bastante Énfasis Y de hecho Peter Cuando dices eso Te pone así Una mano en el hombro Te echa una palmadita Y dice Tranquilos señores Mis promesas Valen Mis promesas No son como las De cualquier país Mis promesas Valen Lo que yo Mucho Y Y como que Os intenta Eso es colar la frase De la cita ¿No? Del personaje Mis promesas Valen Lo que yo Y os intenta Digamos que conducir Y os va conduciendo Por el lateral Del barco Y Os dice Podéis ir Echar un vistazo Adelantaros por favor Vais O que hacéis Yo me adelanto Y voy ¿Qué nos ha dicho? Que nos adelantemos Echemos un vistazo Yo le hago caso Yo me muero Por ver Como es el barco Por delante Pasillos Dos puertas Toda la zona exterior Del nivel en el que estamos Bien Los demás También Yo a mí tampoco Es que no sé Yo me quedo ahí Al lado de Irina Hasta que no me digan Lo que tengo que hacer Yo De hecho A mí no me interesa De hecho Francis El señor Como que notas Que os dice Que os alejéis un poco Que os vayáis un poco Hacia delante Porque él intenta estar Al lado de Irina A solas Que hablen en ruso Yo Yo pienso algo así Como viejo Verde Y venga va Yo sí que me alejo Me voy a Haz una tirada De percepción Francis Tirada de percepción Ah ese es el doctor Ay que guay No lo había visto Yo me Percepción más Percepción más intelecto Eh Pues sí Sí simpático O más voluntad Lo que tú digas Más intelecto Sí Sí Peter Trece Yo como no tengo Mucho interés En ver el barco Me quedo ahí Y cuando intento Bueno cuando hace Esa especie de gesto Como para decir Que nosotros Sobramos en la conversación No le pillo Lo que quiere decir Y sigo mirándolo Esperando que me digan algo Es Es el típico Que Ya te puedes ir Y se queda ahí Mirando Súper incómodo Vale Francis Nada nuevo para ti Nada nuevo Ha sido muy bajita Lástima Peter Chang En eso el doctor Hace ese gesto Y bueno Como no os alejáis vosotros Se aleja él un poco Con Irina Así llevándola del hombro Pero bueno Tampoco se aleja demasiado Y da unas palabras con ella Francis y Bueno claro Francis Bueno Podéis hacer tiradas De percepción El que esté Bueno los dos No yo ya la he hecho Y he fallado Que tire él Y ya está Pero es otra Es para escuchar esta Bueno si queréis escuchar Si queréis poner el oído Claro No yo no Yo me he alejado Vale Todo lo que sea Saber más información De este hombre Richmon Tú Vas Supongo que hacia la Hacia la Proa del barco ¿No? Que es la parte de delante Y Vale Si si Y bueno Eches un vistazo al barco Y están ahí Los soldados Cargando el material Hay un par de grúas También cargando Varias cosas No sé si quieres ver Algo en especial O simplemente eso Echarle un vistazo Echarle un vistazo En general Peter Chang Hiciste la tirada Esperate un segundo Que se me han ido los auriculares Aquí debajo ¿Es intelecto y percepción? Sí Intelecto y Sí Intelecto y percepción Sí A mí me ha hecho Intelecto y percepción Vale Vente Vale Sí Vente Tú Pones ahí un poco la oreja Te quedas más o menos cerca Y te quedas así como mirándoles Y Escuchas las palabras Más o menos Que le dice a Irina El doctor Campbell Y dice Como que le pregunto Parece que le pregunta algo Si habéis dado problemas Irina Irina a Campbell O Campbell a Irina No Campbell a Irina Irina dice Algo de análisis Y Y Así No te enteras de mucho más Pero eso Están hablando de vosotros Claramente Yo estoy pensando ¿Cómo no vamos a dar problemas Si se dedican a contratar a asesinos? A ver Eso lo pienso para mí Para mis adentros A ver Que el único que no está en la red Eres tú ¿Sabes? El doctor Campbell Se vuelve hacia vosotros otra vez Y dice Bien caballeros Os presentaré Al capitán Acompañadme Y os lleva Os lleva hasta Hasta la El puente del barco Y Caminando por dentro Del barco Veis que efectivamente Es bastante Digamos que Una persona allí Que no conozca nada No tenga ni idea Se pierde fácilmente A varios pasillos Varias Entradas Puertas Vamos Es bastante complicado Orientarse dentro del barco Y Pero el doctor Campbell Los guía Sin muchos problemas Veis a varios soldados Ya como ya están Incluso por dentro Preparando sus propios Camarotes Y demás Y Ah Y también muy importante Digamos que Por cada Soldado que veis Veis a otros dos Miembros de la tripulación O sea Tripulantes del barco Como tal Ya no son soldados Del teniente Que habéis visto antes Si que son de la marina Pero ya no están Con ese Uniforme De De actuación Digamos Están con un uniforme De De barco De trabajo Digamos De marina De trabajo Exactamente De trabajo En el barco Y Ah Y en el puente El doctor Winston Campbell Abre la puerta Entra el primero Y os Pide que paséis Vosotros entráis allí Veis Todas las Las La Bueno La maquinaria De mandos del barco Y demás Y tan pronto Dais un paso Hacia adentro Delante vuestra Aparece Una persona Eh Un hombre También bastante alto No tan alto Que quizás Como el teniente Pero Si corpulento Y más Más alto Que el doctor Campbell Este hombre Tiene una barba Digamos que Grisácea Casi Casi oscura Pero Se nota que Es gris Digamos Y no parece muy viejo Tendrá como unos Treinta y tantos años Eh Lleva su uniforme Bueno A vuestros ojos Parece que de gala Eh De la marina Y Se pone allí Delante vuestra Con un gesto firme Con un rostro serio Inexpresivo Prácticamente Y mira El doctor Campbell Lo mira Él dice Señores El capitán Serguéi Pavlov ¿Cómo? Buenas Yo soy Peter Lichman Serguéi Pavlov Pablo Con Con V Un placer Así que está Por ahí Capitán Serguéi Te mira a ti Peter Chang Pues si veo que me mira Tardaré un poco En darme cuenta Y al final Giro Mira hacia atrás Hacia los lados Y Hola Capitán Ha dicho ¿Verdad? Es un hombre de pila Capitán El capitán Vuelve a mirar Al doctor Campbell Os vuelve a mirar A vosotros Dice Sí Efectivamente Soy el capitán Serguéi Pavlov Eso Con un acento ruso Bastante Marcado En su poco inglés Se nota Y os mira así Habla unas palabras En ruso Con el doctor Campbell Y parece que el doctor Campbell Tampoco se lleva muy bien Con el ruso Pero como que se las devuelve Así Más o menos Y el capitán Se da la vuelta Y sigue Con su tarea De administración En el barco Y preparando todo Vale El doctor Campbell Dice Son unos Son hombres duros Estos los rusos Pero No me refiero a duros Físicamente Ya sabéis Son más descabezudos Y Pasa entre vosotros Y sale hacia afuera Y os pide que le sigáis Y le seguís ¿No? Sí Sí, le seguimos El doctor Campbell Os lleva Os presenta Os hace un pequeño tour Por las zonas Principales Del barco Vale Hasta que finalmente Os presenta A un grumete Digamos Bueno Un grumete A uno de los tripulantes Y Y os dice Señores Este es Iván Iván Estos son los señores Chang Sephard Y Richmon Y os vales a sus camarotes Por favor Por fin Mi camarote Asiente Y Y os guía hasta Vuestros camarotes Estoy cansado De ir de camarote En camarote Y os guía hasta Vuestros camarotes Y Y poco más Entráis en vuestros camarotes Están allí Las puertas metálicas Y demás Y allí Dentro de Cada uno Tiene un camarote Individual Vale Vale Eh Cuando entráis No es Cuando entráis No es muy grande Ni nada Pero es bastante Cómodo Para lo que Esperabais Digamos Según todo lo que pasó Antes Eh ¿Cómo es? Que muy bien Tiene una cama Tiene una cama De matrimonio Una especie así De pequeña habitación Una pequeña cocina Abierta también Con la habitación Ostras Un minibar Y Y un baño Decente Con bañera Incluso Están nuestras cosas ya Eh Si Vuestras cosas Están en los camarotes Me busco en vodka Me busco en vodka Yo pruebo la cama A ver que tal está Para ser una cama de un barco Hombre Le pondré Le pondré algo de comer Y un poco de leche a mi gato Que montaré mi ordenador En la Si puedo agarrar un escritorio Pues lo montaré Si Hay Hay un escritorio Si Pues Mientras vais Asentándoos Contadme un poco Exactamente Que es lo que sienten Vuestros personajes Y Y aparte de eso Que es lo que estáis pensando Vamos a empezar por Por Peter Chang Pues yo lo que estoy pensando Es que No me caen bien los rusos Para empezar Y que me parece Todo un poco Un poco extraño Ese Ese misterio Para decirnos Por qué nos quieren traer aquí A dónde vamos No sé Eso es de cara A la gente del barco De cara a mis compañeros No se llama muy bien Qué pensar de ellos Yo tampoco soy un tío Legal Pero Me alegro de no haber matado a nadie Por lo menos ¡Hala! ¿Cómo la suelta? No me ha perdonado el asesinato Bien Bueno Pues Francis Yo estoy Me carga el hastío Es decir Hasta ahora siempre era en plan Ven a tal sitio Y sí Llegaba Entre llegar allí y tal Era mucho pesado Muy pesado y tal Y ya he tenido varias expediciones En el norte Pero Sí que es extraño Todo el misterio Que le están dando Porque hasta entonces Hasta ahora siempre nos decían Esta es la arqueóloga tal Que quiere ver tal ruina Si tú Te estudiabas la zona Y llegabas Aquí directamente No me han dicho nada Y por eso es el Por lo que estoy como Incómodo Es decir Me gusta tener la situación controlada Y obviamente No tengo la situación controlada Así que no me No me gusta Respecto al resto de compañeros Irina, el doctor Y el resto son todos Completamente indiferentes No me gusta el informático Está demasiado tiki tiki Al ordenador Los infravaloras El resto me dan todos igual Sí Los infravaloras a todos Al capitán también A todos Bien Peter Richman ¿Y tú qué piensas de esto? Yo estaba incómodo Asustado En parte por el tema De estar a medio del mar O del océano ártico Porque tu rango de acción Se limita al barco Si hay algún problema No puedes huir de él Y todo eso sumado al misterio Que hay que no sabemos exactamente Donde vamos Ni que vamos a encontrar Hace que se sienta Un incómodo Creciente cada vez más Pero al entrar en mi camarote Y ver una zona cerrada Como para mí Un espacio medio protegido Me siento un poco mejor Pero sí Estoy bastante inquieto Por el viaje inminente Sí De hecho Todos vuestros camarotes Vale Están digamos Bastante cerca del puente En el En el edificio Bueno edificio En el Bueno Castillo tampoco Pero digamos Vamos a llamarlo castillo Vale En lo que es el castillo principal Del barco Y todos tienen ventanas Son exteriores Vale Y bueno Vosotros estáis ahí En vuestros camarotes Asentándoos Preparáis vuestras cosas Supongo que deshacéis Un poco vuestras maletas Eh Os han informado De que el viaje Hasta el punto Hasta Hasta el punto Donde Ah bueno Hasta el primer punto De parada 48 horas Durará 3 días Me cago en la leche 6 días Buah Sí, sí 3 días Pero Pero no No os preocupa Mucho la verdad Viendo Las condiciones En las que En las que serán Y Y después de eso Después de que os asentáis Me gustaría saber Si en algún momento O cuánto tardáis En creer que Deberíais salir O buscar Algo fuera De vuestros camarotes Pues tardo Tardo poco Me apetece Pasear un rato Hasta perderme Ver Más o menos Todos los pasillos Y toda la gente Que hay Bien Bien vista Antes de que arranque El barco Y Hoy ha arrancado Full vodka No, aún no Antes de que arranque Y se empiece a mover tanto Vale Y Necesito Un minuto Para ir al baño Sí, sí Tranquilo Un momento Yo Yo hasta que no venga nadie A buscarme No Se congeló Se cortó Sí, a mitad de la frase Y demás A ver Ahora, ahora Repite lo que se te ha congelado Perdón Sí Eso, que yo Hasta que no venga nadie A buscarme No saldré Lo que sí que voy a hacer Es abrir la puerta Y suizurrarle a mi gato Que se pase Y busque algo interesante Por el barco ¿Al gato? Sí, al gato Vale ¿Eso es alguna Cosa especial? Sí Es una de las cosas que Ahora No lo miro En la ficha de rolmente Vale Ahora no lo miro O sea, creo que sé Lo que intentas Pero... No, vale, vale, vale O sea, creo que sé Que chis lo intentas Pero bueno Adelante Yo nada Yo me he tomado Otra botellica De bosca Me doy a tope No, estoy bebiendo Y dormido Vale ¿Y qué? ¿Qué es lo que? O sea, ¿cuánto tarda? Ah, vale Te vas a dormir Sí Bebo un rato Y después A dormir Me ducho Me doy una ducha Y después a dormir Vale Está en notas Pone la descripción De la cosa Ah, vale En notas Vale Sí, por eso no No lo encontraba Sí En último Vale, ostras Describiste ahí bastante Vale Eh Ah, pusiste la descripción Del libro Sí Ah, vale, vale 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 Vale, pues No le comunicas Ahí a Vale Aún estamos ahí Con Peter Chang Le comunicas A tu gato eso O sea, le comunicas Le das Lo sueltas por ahí Y Exactamente Algo en especial Para Vosotros ¿Qué significa? Algo en especial Para nosotros ¿O lo estás diciendo a él? O sea, para tu gato Claro Ah, vale, vale Bueno, yo le Lo que le he cirurrado Es eso, ¿no? Pero con esa conexión Que tenemos Básicamente Lo que Lo que me gustaría Es que se Que se paseara O quiero hacerle entender Que se pasee Por la zona Donde esté el doctor A ver ¿Qué puede ver Con sus ojos de gato? Vale Tiradas 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 Hace falta tiradas O sea De momento No, como no estás Haciendo nada Así activamente Digamos No te voy a pedir Ninguna tirada Simplemente Sueltas al gato Dándole esta especie De orden Y el gato En principio Va A intentar hacerlo Cuando vuelva A recabar información Ahí sí que Tiene que Claro O sea Ahí ya veremos Cómo Cómo se produce Ese reencuentro Vale Francis Seppart Se había ido a dormir Básicamente Se tomó Más vodka Y se fue a dormir Y tú dijiste Peter Richmond Que fuiste A dar un paseo Por el barco ¿No? Vale Ese paseo Por el barco Simplemente A contemplar Todas las instalaciones Y demás Vale Pero Es un paseo Así De curiosidad Bastante Intentas mirar Todas las zonas A las que tienes acceso Sí Todas Y ver dónde puedo entrar Y dónde no A ver si me cortan el paso En algún sitio Vale Vamos a ponerte El aspecto Ha caminado Por el barco Vale Vale Y Puedes anotarlo Por ahí Sí Me lo marco Sí Puedes anotarlo Por ahí O como veas Y Ah vale Y bueno Vosotros dos Señores Peter Chang Y Francis Shepart Llega Pasan Pasan El tiempo Esas tres Esas tres horas Que iban a tardar A cargar el barco Y Y en un determinado momento Sin Sin que podáis Como que intuirlo mucho Empiezan a sonar Las Los pitidos Eh Los silbatos Del barco ¿No? Casi Y el barco Se empieza a mover Ya estabais Eh Un momento Voy a poner aquí Perdón Sigo dormido Yo sigo dormido Vale Bueno pero supongo Que las sirenas Te despiertan un poco Y dices ¡Uuuh! Hostia que dolor de cabeza Pues saca Es posible Eh Peter Chang Tú ves ahí Por la ventana Como el puerto Se empieza a mover Después de estos pitidos Bastante imponentes Está muy alto El sonido Nada Espera No se oye No estamos oye Nada Ya Eh Y ahora Estaba muy alto ¿No? No No vimos nada No te oye Nada Como lo hiciste la otra vez Eh En lo de Es en lo de En lo de Compartir Compartir sonido Exacto En el Ahí Compartir sonido También Ahora 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 Está muy alto Como está Perfecto Si lo vagas Si lo vagas Un pelín Está perfecto Está muy flojo Creo yo Sin A ver Es el sonido Como de marea ¿No? Es como viento Y En realidad Son Es maquinaria Vale Si no Así está bien Así está bien Yo me hace marear La ventana A ver si veo Si veo algo Un puerto O algo Que me resulta Es sospechoso Si yo me quedo Mirando por la ventana También Yo no Me sabe mal Porque estáis todos Como super curiosos Y es lo que debería ser Pero a mi es que Me la ufa O sea No sé Es un barco Yo no sospecho nada Pero porque es mi personaje Vale Vale O sea Si me da igual todo Es porque es mi personaje Y mi personaje le da igual todo Peter-chan Tú miras por Por la ventana Y efectivamente Estáis dejando El puerto De Murmansk De Murmansk Joder De Murmansk Y Peter Richmond Tú estabas ahí paseándote Por el barco Y en un determinado momento De repente Sientes como este se mueve Y te das Así un poco Inercia hacia atrás O hacia las paredes No sé Y el barco Ha zarpado Y se nota mucho El El vaivén Del barco Sí O sea En el puerto De En el puerto De la ciudad De momento No había ni hielo Ni nada Por el estilo Vale Es mar Mar como tal Mar abierto Y O sea Bueno Y Sí Hay bastante oleaje Y demás Pero tampoco es nada exagerado Hombre Si Ya digo Es un barco bastante pesado Siendo un rompehielos No se nota tanto Claro 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 Tiene bastante estabilidad Y además Y es un barco Bastante pesado Eso sí Una cosa que sí que Cuando ya os acostumbráis Digamos Al sonido Del barco Lo que se nota bastante Es El sonido De todas las instalaciones Digamos Que es Que se nota a través De todas las paredes De Vamos De la esencia del barco En sí misma Que no nos vamos a liberar De ese sonido En lo que va de viaje ¿No? La maquinaria Por todos los lados Exacto No lo vais Por ninguna En ninguna zona del barco Ese sonido Se pierde Vale Vale No sé Creo que se está escuchando Unos coches No sé Perdón Es posible ¿No? ¿Unos coches? Sí ¿En el barco? No, no No, ese fue Off-roll Ah, no No se oye No se oye No se oye nada Ostras, que susto, tío Hay un derbi Están a escuchar coches Estás ahí en el barco Y empezó ¿Eh? Vale, vale Y luego Sigue un sonido De feria Ya ves Un caballo Ahí Vale Vale, vale No, ya está Fue impresión mía Eh Ah, lo que comentábamos Sí, el barco Zarpu Y Peter Tú cuando ves que el Peter Rismo Tú cuando ves que el Barco zarpa Haces algo en especial Supongo que sales a cubierta Salgo a cubierta Ya que estoy Eh Se está moviendo Quiero ver como nos alejamos Y hacia donde nos metemos Quiero saber por lo menos La dirección que toma Supongo que Se si va hacia el norte O hacia el este ¿No? O O el oeste O el barco El barco sale Sale del puerto Hace ahí unas maniobras Y Y poco tiempo después Cuando ya empieza A dirigirse a mar abierto Parece que se dirige Claramente al norte Vale Pues Miro un rato Y cuando ya el frío Me aburma Porque empieza a hacer frejillo El frío que hace más El viento del viaje Pues digo Me voy al camarote Que A ver si caliento un poco el cuerpo Vale Y Vale Te vas al camarote Muy bien Estáis los tres en el camarote Señores Eh Y en principio Llegué Llegan las ocho De la noche Pero Contadme si hacéis algo en especial Eh O sea Ya hemos zarpado hace unas horas ¿No? Si Hace dos horas Si Bueno Yo me levanto Y me voy a dar Una vuelta Vale Yo Me gustaría ir al camarote De Peter Chang Y tocar a la puerta Peter Llaman a la puerta ¿Quién será? Yo Bajo un poco la música Que tenía puesta Y Voy a abrir A ver quién es Cuando abres la puerta Ves a uno de los tripulantes Y Dice Señor Peter La escena se producirá Ahora a las ocho Peter Richman Tú sales de tu camarote Y en el pasillo Ves A esta Esta escena Ah Y ¿Qué hora será? Casi las ocho ¿No? Si O sea Es casi las ocho Si Pues en la vista De que hay un tripulante No No me meto en su habitación Me asomo Y le pregunto ¿Qué ocurre? Porque hay alguien ahí ¿Qué ocurre? Aunque haya oído lo de la cena Es el servicio de habitaciones El tripulante Se gira hacia ti Y dice Ah Señor Richman Usted también Le vengo a informar De que a las ocho Será la cena Yo también acabo de salir Les veo hablando Y me acerco Y digo ¿Qué pasa aquí? El tripulante Se sorprende un poco Señor Francis Sí Venía a informarles De que Bueno Ya que están todos ustedes aquí Ya les informo de una La cena Será a las ocho Y le digo Perdone mi desconocimiento Pero donde Donde estaba El comedor Pensaba que te habías dado Una vuelta por el barco Sí Lo sé Pero El tripulante Dice Peco de De no saberlo El tripulante Os da unas instrucciones Y os dice Siguiendo el pasillo Subís las escaleras Y os da Más o menos Las instrucciones Vale Bueno Mejor dicho Espero que no sepan Que me es el barco Más o menos Una cosa Obviando que el sonido De la maquinaria Va a estar todo el rato Pregunto Lo podrías quitar Porque No sé Es como Estar todo el rato Yo digo Si por algún motivo En concreto Tiene que estar Que esté Pero A mí no me molesta Pero bueno A mí un pelín A mí un pelín Pero nada Nada Si no Que da igual Que siga Que siga Si lo bajo así Verás cuando pases tres días Encerrado en el barco Escuchando decir No ya Si yo digo Que a lo mejor es por eso A lo mejor está metido el sonido Para que terminemos mal Pero no Tiene que meter el coco Porque no es lo mismo imaginarse Lo que oírlo En verdad Que bien Que bien Si os molesta Bueno Está bien Soy un quejica Yo lo aguanto Porque a mí no me molesta Seguimos Seguimos Así no se escucha tanto ¿No? Porque lo bajé Bien Bien Vale Os da esas instrucciones Y os dice Bajando por las escaleras Y demás Bueno Eso sí Tiene un par de Tiene dos ascensores El El castillo principal Del barco ¿Vale? ¿Dónde estáis? Yo voy en escaleras ¿No tiene algún tipo de plano Con las salidas de emergencia Y esas cosas? ¿Habrá mapas No pegados? Por la pared Digo Sí En los barcos Suele haber planos Del barco Sí Tiene vías De como De acceso a la cubierta La más inmediata Y el bote salvavidas Más inmediato Cojo un momento O sea Cojo un momento Ascaminamos Cojo un momento A A Peter A Mark No me sale Peter Chan Cojo un momento A Peter Chan Y le digo Quizá Quizá deberías Tomar alguna foto Del mapa Por si no lo tenemos Accesible después Y sigo No Sigo No me espero A que Yo sigo Estaba pensando que Lo tenía que haber pinchado yo Pero vale Así que Saco el móvil Y Mi perra quería Quería entrar en la habitación Y no estaba Estaba la puerta cerrada Vale 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 Pues Pero tu perra no había muerto No No hay Ay Dios mío Eh 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 Ah Si El tripulante se va Y os deja allí en medio del pasillo Tenéis esta pequeña charla Y contadme ¿Qué hacéis? Pero Digo bueno pues Buscamos el comer Señores Será hora de ir a cenar Buscamos el comedor en el mapa Y os dirigís hacia él ¿No? Vale Llegáis al comedor El comedor es una Digamos que es una amplia Amplia sala Pero bajita Eh Con Con columnas Justo en el medio ¿Sí? Columnas De acero Justo en el medio Y a los lados Hay varias mesas Numerosas Numerosas mesas Para Para que podáis eso Comer Los Doscientos Cincuenta Creo que son Joder Los doscientos Cincuenta personas Que vais a borde del barco Eh A medida que vais caminando Los tres allí Por el centro de la sala Eh Hay varias Varias miradas Se os echan encima De los soldados De la tripulación Y en el fondo Os parece distinguir El pelo rubio de Irina ¿Hay sitio cerca suya? Parece por esa zona del sitio O está todo ocupado Perdona Yo ni lo pregunto Yo voy hacia ella Acercándose allí Ahí O sea Ella está en una mesa Y junto a ella Está el teniente El teniente este No Sergui es el capitán El teniente Dimitri Semyonov ¡Hombre! El teniente El teniente Era el que Conocimos en la base Antes Sí El de la base El de la base Sí Supongo que habrá que coger La comida Siendo un comienzo De tanta gente De la zona de la cocina Y ir con una bandeja Sí De hecho En el fondo O sea En lo que sería El final de la sala Está La zona De servir Autoservicio Yo voy a la zona Cojo una bandeja Y me siento En la misma mesa Que Irina Y el teniente Lo mismo Digo Buenas noches Caballeros Ellos estaban Llevo la comida Y me siento allí Pero Vale Un segundo Que estoy aquí Teniendo unos pequeños Problemas con Chrome Vale Tú te sientas allí Peter Rishmo Bueno Os sentáis todos Dijisteis ¿No? Os ponéis todos allí Y Irina Veis que estaba hablando Con el teniente Y En el momento En ruso En el momento En el que llegáis Como que Rompen su conversación Y Se Abren hacia vosotros Digamos ¿Os sentáis delante De ellos? Enfrente Yo me siento Enfrente Enfrente de Irina Vale Pues yo Enfrente del teniente Vale Y Peter Champ ¿Tú te sientes dónde? En la otra punta Yo me siento En la otra punta De la mierda ¿En serio? ¿En serio? Sí, hombre Claramente De hecho me siento ahí Y voy a ir haciendo Una montañita Con mi puré Se pone un capítulo No ha dicho Que tenemos que comer Es verdad Si tenéis Puré de patatas Con carne Con un estafado de carne Bastante duro Digamos Bastante espeso Y tal De reyes Tendremos que haber hecho Contra todo Un cocinero mejor Eso de segundo De primero Hay una especie De como Como de Ensalada Pero que No tiene casi nada De verde Es básicamente Zanoria Y tomate Y patata ¿Zanoria cruda? ¿O herida? Más patata No, no Cocida Cocida Cocido todo Buenísimo Y bueno Eso He comido insectos Y ¿Os sentáis allí? El teniente Empieza a comerte Lo suyo ¿Quién había hablado Con Irina? Perdona Se te corta a veces O sea Como cada 5 o 6 segundos Se te para Ahora Ahora Es como que De repente Petardea No sé ¿Qué es? Ahora está bien Pero Se petardea Sin que yo hable O sea Sí En todo el trato No Pero es que además Cuando él se calla El sonido ese se pierde Porque es lo de Skype Vale Que tiene puesto Que cuando no hablas El micrófono No recoge sonido Tienes La puerta del ruido O algo Claro Cuando él se calla El sonido de la maquinaria No suena Pero que Que no Que no pasa nada Vale Será eso entonces Pero no sé Petardea en sí La compartición de sonido Y todo Vale Entonces ¿Quién había hablado Con Irina? Yo Luego le saludo Le digo Bueno la comida No es lo mejor del mundo Pero he estado en En sitios peores ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Les hablo a los dos Tú de hecho Ves que Irina Y el teniente Están comiendo Algo distinto Uy Uy No No les digo nada A mí me da igual Pero les pregunto ¿Qué opinan? Yo estoy comiendo A tope Pues Irina dice así Dice Mira vuestros platos Y dice ¿Habéis cogido La comida De los soldados comunes? Vaya Podríais haberos dirigidos A A la barra Del cocinero Y señala así Y de hecho Veis como hay una Como una ventana Abierta a la cocina Y observían La comida De los oficiales Tendríamos que haber Tirado percepción Digo Bueno No Se puede comer Si me quedo con hambre Iré allí Ella os explica Básicamente Que las diferencias Es en plan Las calorías Y demás Pero Básicamente nada Nada Da igual Y aprovecho Y le pregunto Que tipo de rango Tenemos nosotros Estamos por encima De alguien Los soldados Están para ayudarnos Pero ¿Pueden obedecer Alguna orden nuestra? Somos simples Rehenes El teniente Te mira así Cuando hablas De los soldados Y te dice Con su Con su inglés Ahí Con acento ruso Los soldados Mis hombres Solo obedecen A mis órdenes No sé a qué te refieres Exactamente Pinterismo Entonces Estamos por debajo Con la boca llena De patata ¿Qué clase de privilegios Tenemos? Con la boca llena Con la boca llena De patata Te digo que Que no tenemos Rango militar Simplemente somos Eh O sea Se nos toma de especiales Somos especialistas Y algún privilegio más Aparte de Otra comida Camarote propio ¿Te quejas? Algo más Que tengamos Pregunto Algo más ¿A qué te refieres? Si tenemos privilegio A veces alguna otra zona Que no pueden los soldados O De hecho Tendríamos ingreso A menos zonas Irina dice Señores Podéis siempre Ir al A la piscina cubierta Y a la Y a la ¿Cómo se dice? El gimnasio Eh Pero Zonas especiales Me temo que no De hecho No deberíais Intentar Entrometeros En los niveles Del 2 Hacia abajo Donde están las máquinas Y demás Por vuestro bien Básicamente Vale Y Ahora De hecho le digo No tenemos privilegios Y en cuanto a los soldados ¿Saben a dónde Ellos saben Dónde estamos yendo? Por supuesto Que sabían A dónde estamos yendo Señor Richemont No lo sabemos nosotros Lo va a saber ellos Pues entonces Me Me indigno Y le digo Estamos ya en un barco en marcha Ya no hay forma de volver Y nosotros tres Ni siquiera sabemos A dónde nos estamos dirigiendo Alguien puede decirme Por favor Al final ¿Qué tenemos que ver nosotros ¿Qué tenemos que ver nosotros Con todo esto? ¿Para qué nos necesita? Te pone una mano en el hombro Y cuando mires hacia arriba Ha gritado demasiado Cuando mires hacia arriba Está el doctor Campbell Detrás de ti Apareció Y dice Tranquilo señor Richemont Otra vez con prisas Se sienta a tu lado Con la misma comida que la vuestra Y se sienta a tu lado Empieza a comer Y dice Después de la cena Realizaremos la conferencia En la cual se os explicará A dónde Bueno ¿Qué es exactamente Lo que haremos En el punto Final De esta expedición De momento Invitaros a disfrutar Vuestra comida Perfecto Yo ya he terminado Porque como muy rápido Y soy muy bruto Así que me levanto Y me dirijo Al cocinero De los buenos Al cocinero bueno Y le pido La cena de los oficiales Y vuelvo a mi sitio Nada Nada más allá Yo El cocinero Con la lancha Con la Con la bandeja que tenías ¿Qué haces? La llevas también ¿No? Sí La dejo por ahí Y digo Quiero la comida De los oficiales El cocinero te mira Y dice Pero Usted ya ha comido ¿Verdad? Bueno Es una narración Para Una narración Para cada Cada tripulante A mí me han dicho Que podía Eso es lo que dices Básicamente Sí A mí me han dicho Que podía Lo siento señor No puedo darle Más comida Quiero tirar Para convencerle A ver Cuéntame un poco más Que quiero comida Que me han dicho Que podía Y oiga Por favor Deme una ración Porque me he comido La que no era Cuando yo tendría Que comer la ración De oficial Es decir Si hay raciones contadas Yo tendría que tener Una de oficial Y supongo que Manduka para los soldados Habrá de sobra Así que Mi ración Mi ración de oficial Sigue ahí Y lo que me he comido yo Era de sobra O sea que no hay Ninguna pérdida Le he 16 y eso A ver Has la tirada De hecho Tienen que haber Tres raciones de oficial Tiene que haber O sea ya 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 Por eso ¿Qué tiro? Interacción Y voluntad Es que tengo muy poco Es que tengo muy poco De eso Es que tengo En forma física No vas a tirar Es que tengo muy poco Ya llegará tu Que me quedo Que me quedo sin comer Me cago en Este 9 El cocinero te dice Señor Como Yo no tengo Autoridad Para darle Más Más De las que Se me permite Vale Le sostengo La mirada Con ira Ya se hundirá el barco Y me vuelvo Yo Te echo Me vuelvo A donde está El autoservicio Y me echo Más puré de patatas Y más carne Si ahí no tienes problema Pues ya está Otro plato Y vuelves Con la comida En la mesa Sí Supongo que sigues comiendo Seguís todos allí Comiendo Me da completamente igual Sigo comiendo Sigo comiendo Yo le quiero preguntar Al teniente Teniente Que opina De esos rumores Que comentan Que la URG Nunca ha muerto Ya casi estaba Acabando de comer Se mire así Desde lejos Desde el otro lado De la mesa Donde está Sub Y dice ¿A qué te refieres Exactamente Peter ¿Qué buscas con esto? Se levanta Se levanta De su sitio Coge su bandeja Con su comida Y se acerca Hacia ti Pero se mantiene De pie Bueno Estamos en un barco Lleno de rusos Quiero ya ver Si la guerra fría Ha acabado ¿No? Pero tía Pero que dices Le pone así Una palmada En el hombro Y dice La guerra contra el frío Nunca acaba Y la de que te pego Con el frío Y se va Y se va Que alguien Le compre una estufa Al buen cliente Madre mía La URSS Así Muy bien Muy bien Pues eso Cuando acabáis de comer Sí por favor Exactamente Que nos cuenten Ya por favor Bueno Irina Se levanta Cuando acaba de comer El doctor Campbell También Y el doctor Campbell Cuando acaba De hecho Os invita Bueno señores Me acompañáis Hasta la sala Yo le sigo Bien Llegando allí En la sala En la sala Está En las zonas De En los niveles intermedios Vale En las cubiertas intermedias Más Más Digamos que En la misma altura Que la cubierta La cubierta principal Vale Y en una de esas salas Sin ventana Sin nada En el interior Del barco Hay Como si Una mesa central Central Metálica Y varias sillas Y una Una pantalla Con un proyector En la mesa Vale Y ese proyector Está proyectando En la pantalla Cuando entráis En la sala Ya hay varias personas Allí Y básicamente Lo que veis Son cuatro Cuatro oficiales Es que me han comentado Algo por aquí Por el chat De hecho lo vemos Todos Que decía Que quitaras El audio Del sistema A ver Yo lo que digo Es por O sea Quitar el sonido De la maquinaria Cuando tenga Que ver música Sigue la música Dejarla Pero el sonido De la maquinaria Porque es eso Porque El intermitente Es un poco molesto Quítalo Nos imaginamos La maquinaria Y ya está Es más molesta Intermitencia Que el audio O sea No el audio Sino que se corta Y vuelve Cuando haya música Sí que las músicas Perfecto Y ya está Pero Si solo la maquinaria Quitala Vale Vale Así ¿No? Así ya Vale Perfecto En la sala Había Eso Cuatro Cuatro Militares más Irina Llegó con vosotros El doctor Campbell Vosotros tres Y hay un Una persona Un hombre Que aparentemente Parece otro civil Que es la primera vez Que lo veis Y aparte de ese hombre Hay el Hay dos Como tripulantes Que quizás Os suena Que puede que Los hayáis visto En el puente Entráis todos El doctor Campbell Entra como de último Cerrando la puerta La gran pesada Puerta metálica Y Y da la bienvenida A todos Digamos que Os saluda Más o menos A todos Mientras va caminando Hacia el otro lado Hacia el lado Del proyector Y la pantalla Y llegando allí Pide que Os sentéis Todos los presentes Todos los presentes ¿Puedes describir Un poco a los civiles? Al civil ¿No? Sí O sea Al civil Los otros dos Son dos soldados Vale Pues al civil Describelo un poco Son tripulantes Son tripulantes Vale El civil Sí Ah vale Bueno El civil Es un hombre Digamos que Va vestido normal Pero lleva una bata Una bata científica Digamos No No Así a primera vista No sabéis más Y es un hombre Moreno Con una La piel un poco Oscura Que quizás Tiene aspecto De americano O sudamericano Tal vez Y Básicamente Es eso Vale Los Cuatro Son cuatro Cabos Si no me equivoco Eh Vaya por Dios Vale Son cuatro cabos Los que hay allí Militares Y los otros dos Tripulantes Pues son altos Oficiales del barco Vale Eh Supongo que os sentáis También a la mesa Como todos los demás Sí Irina Se pone de pie Al lado del Doctor Campbell Y Cuando estáis todos sentados Estáis todo el mundo callado ya Eh El doctor Campbell Empieza A enciender La pantalla Con las diapositivas Y empieza A explicaros El El Lo que En qué consistirá La expedición La primera imagen En la pantalla Es un mapa Que Bueno Como os estoy compartiendo La pantalla Lo voy a poner aquí Es un mapa Del océano ártico No sé si se ve Sí Sí Vale Eh Bueno Si no Vale El ratón no se ve ¿No? Sí El cursor sí que se ve Ah sí Vale Pues perfecto ¿Dónde? Aquí Si no me pierdo Eh Vale En principio Esto Debería Sí Bueno A lo mejor estoy aquí Cagándola Pero vale En principio Esto debería ser Murmansk ¿Vale? Uh-huh Donde está el ratón Y en la diapositiva Lo que veis Es una línea Que viene Siguiendo Siguiendo la trayectoria Del ratón Ajá Eh Una línea Que pasa Por estas islas Las tierras De Franz Joseph Land Sí Y Y De estas islas La línea Circunvala El valle La Eh Joder La La Basin Que en inglés ¿No? Que es la Eh Depresión Como se diga Viene circunvalando Esa zona Hasta aquí Más o menos Hasta esta cadena Subacuática Uh-huh ¿Sí? Eh Más o menos Cerca del Lo que Lo que es El El norte El El polo norte Total No sé Cómo se dice Sí Vale Vale Y Esa es la La trayectoria Más o menos Que veis Del Marcada En la Diapositiva Y el Doctor Campbell Va diciendo Bien señores Como bien sabéis Hemos partido Del puerto De Murmansk Y siguiendo La Traitoria Establecida Llegaremos Hasta Las Islas A las Tierras De Franz Joseph Land Eh Mañana Por la noche Allí Nos dirigiremos A las A la base Científica Yugoslav Y En la base Científica Obtendremos La información Pertinente La última Información Que hemos Obtenido Sobre Las supuestas Ruinas Que vamos A Explorar Para los Que Por fin Para los Que no No se Unconscientes Todavía De nuestro Cometido Los Que De hecho De cierta Forma Si que lo Sabéis Vale Pero No me acuerdo Si lo Explicaba Creo No No lo Explicaba En Las Net Pero bueno Más o menos Lo que habíais Obtenido Antes Era eso Que Ibai A Investigar Las Ruinas De Una Supuesta Antigua Ciudad Ah O sea Que Eso Lo Sabíamos Más o Menos Digamos Vale Vale Muy escuetamente Que El objetivo Era ese Pero Eso Cambia Las Cosas Pensaba Que No sabíamos Nada En plan Un Trabajo En el Hielo Y ya está Vale Si es una Ruinas Vale 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 Una expedición A una Ruinas Vale 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 Y Y El Profesor El doctor Perdón Nos va Explicando Y os dice La última información Sobre estas Supuestas Ruinas Como ya Sabéis Algunos Estas ruinas Según mi Criterio Pertenecen a Una antigua Civilización Que vivió Sobre la Superficie De este Mundo Mucho Antes De que Bueno El Homo Sapiens Fuese Lo que es hoy Vale ¿Puedo tirar De Trabajo De Canzamostros Para saber Si Es el nombre De esta Civilización O conozco Algo de ella Cultura Mejor Cultura Ocultismo En todo caso Hombre Bueno Ocultismo Mejor O cultura Si es una Civilización Perdida Vas a Tira cultura Primero Vale Cultura Con inteligencia Si con Si con Inteligencia Esto me recuerda Alien vs Predator 18 Si no Es Tiene todo el rollo Es el mismo rollo A ver Un segundo Que 18 Toma ya Vale Con un 18 No sabes Nada Juan De las nieves Un momento Chau Está hablando Alguna leyenda No Está buscando A ver Que te puede Decir Y que no Vale Que hubo Una interrupción Un 18 Bueno Con ese 18 A ti Te parece un poco Extraño Que Esa supuesta Civilización O sea En tus Estudios En tus años de estudio Como catedrático De zoología Que vale Zoología Pero aún así No te suena De lo que está hablando Una civilización A que se refiere exactamente Si se refiere A algo Como sabes De ocultismo Y demás No debería O sea En principio No parece Que sea humano No parece Que esté hablando De una civilización Humana Vale Pues yo Sabiendo eso Le interrumpo Y le digo Intento sacar Más información Para tirar A tiro Espérese A ruegos Y preguntas Por favor No no Yo hablo ahí en medio Es lo que te diría él Espérese A ruegos Y preguntas Por favor Bueno yo Yo interrumpo Si ahora me mandas callar Que te calles Yo Te meto así A rodabras En el centro de la civilización Le digo No No tengo constancia De que En medio del ártico Hubiese habido una civilización Tiempo atrás De De que clase de civilización Estamos hablando Porque no No parece No parece Algo Un dado Perdón señor Richmond ¿Ha dicho algo? Lo repito ¿No me oyes? Por favor Si No Si que te oí Si que te oí Pero él estaba hablando Y tal Y en esto que lo interrumpes Él dice así un poco Con esa mirada Perdón señor Richmond ¿Ha dicho algo? Si Ya sabes lo que digo CanSino Que no Necesito Estamos aquí Quiero información Pero que Nos necesitas Ya Y yo también estoy hablando Madre mía Estamos encerrados En el mismo sitio A ver dale dale Sigue 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 Yo digo Pensaba que ya Nos ibas a contar Las cosas como son Me he esperado Pacientemente A la charla Ya nos estás hablando De cosas que Evidentemente No parecen normales Has contratado a gente especializada Sabemos que aquí todo Aquí hay algo más importante Si me necesitas Tendrías que contarnos Más cosas Para que podamos actuar Señor Rismo La información Que quieras saber Más allá de la que le entregaré La que entregaré A todos ustedes Deberá consultármela Personalmente Al final de la conferencia Y esta vez Ahora sí Casi que por primera vez Te estaré hablando Con un tono de 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 disgusto De advertencia Vale La presentación Pues yo me Se congelaste Repítelo porfa Que si está siendo emitida Es de un ordenador La presentación Es un powerpoint Sí Sí Yo quiero ver si puedo Hackear ese ordenador Entrar un momento ¿Desde dónde? Si puedo estar en una red wifi ¿No? Del barco Pero desde una red interna Desde tu móvil Hackear el ordenador Sí Básicamente lo que quiero hacer Es entrar y compartir Una imagen Que se proyecte en el Sí, sí Dios Lo veo Lo veo Dime que es un nude Un gatete Un gatito Sí Entonces ¿Qué vas a hacer exactamente? Es el video de Gandalf Pues Ya se va a intentar Pues será con profesión Hackear servidores ¿No? Intelecto y profesión Valencia Hacen una tirada Un segundo La música Cuando se escucha No se escucha No se escucha Porque no estás compartiendo Su nido ahora Ah, vale Bueno, tirada Pues Si lo consigo Yo lo que hago Aprovechando que El profesor ha dejado de hablar Para Echarle la bronca Echarle la Se volvió a congelar Digo, creo que esto Esta Este viaje Ya fue descubierto hace tiempo Y comparto En la pantalla En el proyector Desde mi móvil La mando ¿Pero lo has conseguido? Sí Aumentes Ah, vale Ostras Qué fácil es hackear Un servidor de un barco ¿No? Ruso Es un hacker Un 20 Ya Digamos que se ha introducido En el ordenador De En el ordenador de la mesa Que sí Que la cosa esa De poder enviar A cualquier televisión Un 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 video Lo tenemos todos Pero No sé yo Bueno, vale Vale Les comparto la imagen Que tengo en el chat De Skype Ah Imagen No lo he visto Ah Qué Y se la saco En plan No me estoy tomando en serio Lo que estáis diciendo Alguien ha visto Demasiadas pelis de Hollywood Esa que bueno Segundo, eh Vale ¿Qué pasó? Hashtag Sí, esta imagen Hashtag referencia Sí, perdón Hashtag referencia Repítenos, por favor Alguien ha visto Eh Pues eso no Cuando les digo Les digo eso de Este viaje Ya hace tiempo Que alguien lo hizo Y este descubrimiento Se hizo hace tiempo Y comparto la pantalla Para que vaya todo el mundo Eh Irina Yo me río A mí me hace bastante gracia Yo aprovecho Que Se vayan las miradas de mí Gracias a esto Irina mira así estupefacta El doctor Winston Campbell Se gira Se vuelve a girar Mirándote con un gesto severo Y en esto Que está esta tensión En el ambiente El hombre El otro civil que había Interrumpe un momento Y dice Pero me temo Que la expedición En esa película Fue a la Antártida ¿No es así? Alguien que habla a mí Y te rapea en la boca No me acuerdo Donde era la expedición Al Inversus Predator Yo tampoco Era en la Antártida Era en la Antártida Vale guay guay Yo me acuerdo Que guay Vale Si continuemos Pequeño paréntesis Continuemos Que termine la presentación Por favor Bueno si nadie más Me va a interrumpir Por favor Me gustaría seguir Con la Con la Conferencia Peter Chang Quite eso Por favor Perdón Dejo de compartir Pantalla de mi móvil Yo le quitaba el móvil A ese Por lo que ha hecho Yo le quitaba el móvil Es castigado No pero no sé Se ha metido En un servidor Del barco Yo le quitaba el móvil Si hay mínimo De información Le quitaba el móvil Y el ordenador Bueno me callo Perdón No he dicho nada El doctor Campbell Prosigue con su Con la conferencia Y dice Si señor Richemont Pues me refiero A una civilización Y esa civilización Ha construido Una ciudad En lo que es El polo norte De nuestro planeta Perfectamente alineada Con el eje Del mismo Algo que No solo llama Mucho nuestra atención Sino que una civilización Con dicha tecnología Tendrá muchos más intereses Del que aparentemente Vemos ¿Cómo han logrado ¿Cómo han encontrado La civilización? ¿Cómo han encontrado Las ruinas? Hemos descubierto Estas ruinas Señor Francis Mediante El diario De un geólogo El diario De un geólogo De una expedición De hace 90 años Atrás Un geólogo Estadounidense El doctor O sea Perdón Yo mismo he encontrado Ese diario Y cuando se comprobaron Las imágenes Por satélite De que exactamente Había algo ahí Sospechoso Bajo el hielo Pues No he dudado Ni un segundo En realizar Toda Esta Toda esta Movilización Para proceder A encontrar Que es exactamente Eso Podría ser El último Descubrimiento De nuestro planeta El último trozo De tierra Sin explorar Se menciona algo En el diario Sobre la civilización Sobre lo que encontró Ese hombre allí Señores Como ya he dicho antes Cualquier información Extra deberán Consultar Personalmente Aquí Esta información Es básicamente Para que podáis Realizar vuestro trabajo Y mira a los demás A los oficiales Y tripulantes Y demás Él sigue explicando Básicamente Los pasos De la misión Una vez Que salgáis De la Del Laboratorio De investigación De la base De investigación Perdón Como La ruta Que seguiréis Y demás Y Básicamente Eso Él sigue hablando Nos dice Mucha más Información Sobre Las ruinas O la civilización En sí Simplemente Sobre los Los pasos Del viaje Y los peligros Que Acaecen Como Como Posibles Caídas Por la escalada Y demás Porque Se cree Que la zona De acceso A A esa Civilización Es a través De una red De cuevas Subterráneas Y bueno Él básicamente Nos comunica Esto Y ahí Acaba La conferencia Todos se van Se dispone A ir De la sala El doctor Campbell Recoge 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 El ordenador Y demás Me acerco A A Peter Y le digo Espero que podamos Combatir a ese Predator Seguro que El señor Richmond Lo podrá Cazar Podríamos Estudiarlo Cazar El cazador Continúa Continúa Sería una Presa Formidable ¿Dónde Vamos Ahora? ¿Has podido Evitar Señores De que Están Hablando Sobre Unas Supuestas Bestias En Estas Ruinas Os interrumpe El Civil Vale Eh amigos Solo Propeábamos Una referencia A la película Pero No nos han dicho Mucho Podemos esperar De todo Puede haber Cosas Puede no haber Nadie Puede ser una Civilización Abandonada Pero Mira la cantidad De efectivos Militares Que han traído Esto Vamos casi Preparados Para una guerra Para la guerra Contra el frío Digo con acento Los rusos Yo lo espero Todo Los rusos Tienden a exagerar Las cosas Seguramente Será un lugar Vacío Frío Y muerto No habrá Nada No es la Primera vez Que investigo Ruinas Yo también Pensé eso La primera vez Que el doctor Campbell Contactó Conmigo Señor Separ Si así es Tengo el gusto De conocerle No Me temo Que no Nadie me ha dicho Su nombre Si Yo soy El doctor Manuel Hostia Que nombre Más americano Se lo dices Si Que nombre Más americano Es que de hecho No soy americano Soy de México Y señor Manuel ¿En qué es usted doctor? O sea ¿Cuál es su especialidad? Pues me temo que Nuestra especialidad es bastante común Aunque yo me dedico más Al examen biológico en sí De los seres vivos Más que sus características Y desarrollo Encantado de conocerle pues ¿Qué opina del simposio del doctor Tachenko Sobre la adaptabilidad de las células acuáticas En un entorno muy salino? Algo así por decir algo Ya claro Tachenko Me temo Me temo que las teorías de Tachenko son completamente banales Sí Es verdad Son mucho más profundos Lo corroboro Me gusta como piensa Le estaba poniendo a prueba amigo Son muy básicas Todo lo que dice son Un niño de 10 años podría Podría entenderlo perfectamente Pero se las da de muy alto Con sus varios premios Desde luego Una pregunta Una pregunta Perdón perdón ¿Dónde estamos yendo ahora? Estamos en la sala hablando Estamos en la sala Pero el doctor El doctor se ha ido Campbell se ha ido No Está ahí recogiendo Recogiendo sus cosas Perdón Con Irina y tal Hablando Los demás sí que se están yendo O sea Y nada Te contesto Si supiese este Si supiese este doctor La mitad de lo que conocemos nosotros ¿Verdad? Verdad Y una sonrisa Así Bien Y Me cuesta Ah Sí que sí